Vamos a ver el bosque, dice la serpiente. Porque todos van de paseo y ven una rana, la rana. Sí, la rana. Una rana, la rana. La rana. Salta. Ad. Ad. Sí. Adentro. Ad dentro. Ad dentro. Del. Agua. Agua. Cosmo tiene. Cosmo también. Cosmo también. Salta. Salta. Arredentur. Adentro. Adentro del agua. Cosmo loco. Cosmo loco. That is funny. Very good, Ariel. Can I say, ¿qué bueno, chica? Uh-huh. ¿Leíste? ¿Leyendo? ¿Cómo se dice to read? Estás leyendo. Estás leyendo muy bien. I'm proud of you. Ok, wave bye. Bye. Adiós.